Música Prefiero ir a platea cuando voy a un recital Prefiero estar en joguina aunque se que queda mal El viernes a la noche vos me ves Me quedo en casa viendo un DVD Ahora el domingo a la mañana tengo un plan Ahora con mi novia quiero ir a verañar El sábado a la noche vos me ves Me quedo en casa viendo un DVD Miro al fin lo que soy Cada vez estoy más viejo Pero al fin me llego Estoy cerca de comprar un labrador Si salgo con amigos solo vamos a cenar Si son más de las dos es tarde me voy a acostar No importa a qué fiesta me invites Me quedo en casa viendo un DVD Miro al fin lo que soy Cada vez estoy más viejo Pero al fin me llego Estoy cerca de comprar un labrador No renuevo mis anécdotas no sé de qué hablar De la secundaria entonces yo me pongo a contar Leo el diario a la mañana y voy a comprar el pan Me preocupo por el plan que tengo en la obra social Lo que soy Estoy cerca de comprar un labrador Lo que voy a DK